Comenzamos preparando una cacerola honda y añadimos un chorrito de aceite que dejaremos calentar. Incorporamos unos 500 gramos de ternera que hemos troceado a cubos. Salpimentamos bien y vamos a sofreír la ternera por fuera, que se quede bien doradita. Vamos a incorporar 4 ajos enteros y sin pelar. Le haremos una hendidura en el centro para que suelte todo su sabor. Removeremos todo bien un par de minutos, retiramos y reservamos. En la misma sustancia que nos ha soltado la carne, vamos a incorporar una cebolla que hemos cortado a juliana, medio pimiento rojo a cubitos y 2 zanahorias que hemos troceado a rodajas. Cuando comprobemos que la verdura está bien pochadita, añadimos de nuevo la carne de ternera junto con los ajos e incorporamos un vasito de tomate triturado, una cucharada de tomate doble concentrado y otra cucharadita de tomillo. Y vamos a incorporar un vaso de vino tinto y otro de caldo de carne. Reducimos el fuego al mínimo y dejaremos cocinando el guiso unos 45 minutos a fuego lento. Después de estos 45 minutos incorporaremos una patata grande que hemos troceado a cubitos y dejaremos cocinar unos 20 minutos. Cuando la patata esté ya cocida y a vuestro gusto ya tendremos terminado este estofado exquisito que os hará sentir los reyes de la cocina.